¿Puede subir SHIB de nuevo? Durante el mes de noviembre, Shiba Inu logró establecer hitos importantes y anunciar grandes pasos en relación a su ecosistema. Se incluyó en Gemini, Kraken y Vistam, que anteriormente habían rechazado a Dogecoin, además de ser la primera criptomoneda meme que se incluyó en una bolsa de valores en Corea del Sur. El token también fue aceptado por Flexa y por una gran cadena hotelera como método de pago. Además, Shiba Inu ha contratado al ex vicepresidente de tecnologías de Activision Blizzard para crear su propio videojuego NFT. Sin embargo, ninguna de estas hazañas pudo hacer que la criptomoneda meme comenzara una nueva tendencia alcista. Además de las caídas generales de los altcoins, el movimiento de las ballenas en relación con el token ayudó a comprender por qué sus precios siguen siendo bajos. Mientras los grandes inversores sean pesimistas sobre SHIB, es poco probable que su precio alcance nuevos máximos, debido al hecho de que estos usuarios tienen un gran capital que pueden influir en las direcciones futuras del mercado.